En la selección de a poco van apareciendo más y más jóvenes que demuestran ser aptos para jugar en la roja. El campeonato nacional aún no inicia, pero el del año pasado al año anterior dejó a varios jugadores que presentaron un muy buen nivel, un nivel interesante. Algunos incluso ya fueron convocados por la roja adulta. En este video veremos a algunos jugadores del torneo nacional de la Liga Chilena que tienen un nivel apto como para ya ser parte de la roja adulta. Destacaré a jugadores más jóvenes y algunos no pasarán tanto de los 31 años. Así que en fin, podemos comenzar con este video el primero del año. Colo Colo es un equipo que está aportando muchos jugadores jóvenes de nivel, jugadores de nivel de selección. Al menos a mi parecer han ido apareciendo jugadores jóvenes y son muy talentosos que podrían incluso dar un salto más adelante. Algunos experimentados como por ejemplo el portero Brian Cortés de 25 años, que ya ha tenido algunos partidos por la roja en Colo Colo es inamovible, viene de sus mejores temporadas, lo ha hecho bastante bien en Colo Colo y es un portero que estará peleando obviamente ser segundo o tercer arquero de la roja. Oscar Opaso de 31 años como lateral derecho, que siento que sí, quizá algunos se sorprendan, pero por la roja la ha hecho bien, cuando ha jugado por la roja siempre respondió. Quizá el tema de la edad le puede jugar en contra, pero es un buen lateral, en el torneo chileno lo hace bastante bien. Leonardo Gil, volante de 31 años que también le mostró un gran nivel en el torneo pasado, siendo quizá para mí el mejor jugador de Colo Colo en todo el campeonato, no ha sido llamado todavía a la roja. Siento que merece una oportunidad, quizá como para probarlo, es una buena variante también todavía. Al menos a mí me parece un jugador muy interesante, que también tiene una buena pegada, algo que no todos los jugadores chilenos tienen hoy en día, esa pegada de tiro libre que es muy buena, también podrían llamarlo. Y Gabriel Suazo, Gabriel Suazo fue una sorpresa para mí el año anterior, donde cambió rotundamente el 2020. Es un jugador que ahora está demostrando un nivel muy bueno, es capitán de Colo Colo, por algo lo es. Lateral por izquierda, de 24 años, que poco a poco se ha ido sumando a la roja. Debutó por allá el 2017, pero recién el año pasado se fue ganando su lugar como alternativa, y siento que después de Mena, podríamos pensar en Suazo como buena alternativa, y siento que lo ha hecho bastante bien. Cuando ha jugado, se nota la garra, se nota el entusiasmo que le pone para jugar. Vamos ahora a jugadores más jóvenes, pero que también son buenas alternativas. Uno de ellos jugó a los amistosos de diciembre, como lo fue Jason Rojas. Defensor central o lateral derecho, de 19 años. Siento que no tenemos muchas variantes en el sector del lateral derecho. Está Isla y después hay que ir mirando quién más puede reemplazar. Y siento que también Jason Rojas fue llamado por eso. Y a las artes, siento que también le gustó el nivel que tuvo, demostró estar a la altura del puesto. Aparte que es joven todavía, puede mejorar un montón. Y siento que también, si proyectamos en el tiempo, puede ser un lateral derecho importante para el fútbol chileno. Iván Morales, de 22 años, el centro delantero es otro jugador que ha ido sumando también. Ha jugado en la roja, ha tenido oportunidades, ha notado un gol si no estoy equivocado. De poco va a ir sumando más experiencia, pero es un centro delantero que no sobra nada tampoco en Chile. Y hay que también, se puede llamar, también puede ser una alternativa que te puede causar algo de peligro en el área rival. Y también el reciente refuerzo de Colo Colo. El delantero que también quiero sumar yo es Cristian Zavala, que fue revelación en el campeonato pasado. Jugó por la roja, demostrando algunos chispazos. También fue convocado a esa gira de diciembre. Donde también yo lo vi bastante bien. Lo vi con... Es un jugador que también es rápido, que maneja bien los tiempos. Se proyecta bien. Tiene 22 años, tendrá la gran chance de demostrar su nivel en Colo Colo. Y dependiendo de su nivel en Colo Colo, siento que será clave para determinar si seguirá jugando en la roja. Dejo a dos casos aparte, como el tema de Joan Cruz y Vicente Pizarro. Dos jugadores que son muy talentosos. Ambos son volantes, uno más de marca y uno más ofensivo. Ambos tienen 18 años. Siento que también podrían ser parte de la selección. ¿Por qué no? Pero van quemando etapas. Cruz al menos yo siento que este año podría romperla completamente. Pizarro también de a poco se va a ir sumando. Y son jugadores que tienen un futuro, pero por meteor. Desde la sub-17 que los vi yo, siento que también han crecido muchísimo y para bien. En la UC, el actual campeón del fútbol chileno, también aporta con muy buenos jugadores. Que tienen un buen nivel, como para ir ya pensando en la roja. En el arco está Sebastián Pérez, portero de 31 años. Pero que ha demostrado ser un jugador apto para ser alternativa en la roja. Debutó ante México, siendo la figura. Así que para mí también está ahí peleando junto a Cortés por ser el tercer arquero, de momento. Uno de los mejores defensas, si no el mejor defensor del torneo pasado, fue Valver Huerta. De 28 años, que seguirá en la UC tras no llegar al acuerdo de llegar a Palmeiras. Aunque no ha debutado nunca por la roja, nunca jugó un partido oficial, por lo que yo sé. Pero sí ha sido constantemente convocado por Lazarte. También es un defensor que tiene muy buen juego. Jugaba por la izquierda, un perfil izquierdo. Y también le haría bien a la roja. Ignacio Saavedra es otro de los buenos baluartes que tiene la UC. El Nacho ha sido clave en el medio campo. Y sin duda es una buena alternativa para el medio campo de la roja. Para volantear, ser el volante de salida. Tiene 22 años y ya ha sumado algunos minutos en la roja adulta. Ha sido poco lo que ha ido sumando, pero de a poco lo van a ir integrando. Pasamos ahora al mejor jugador cruzado de la temporada pasada. Hablo de Marcelino Núñez, de 21 años. Un tipo que ya viene siendo considerado por la roja. Incluso ya ha jugado algunos partidos de clasificatorias, como titular. Un jugador que incluso lo buscan desde el extranjero. Así que estamos hablando de un jugador que podría explotar aún más su potencial. Ya en la roja, sí o sí fijo va a estar siempre en las nóminas a partir de ahora. Depende de su nivel, pero ya está ganando un puesto ahí en la roja. Clemente Montes es otro delantero de la UC. Que también es rápido, es potente. Me recuerda mucho a Omar González en su inicio. Es muy parecido. Juega por la izquierda, por la derecha. Incluso en el centro delantero también puede jugar. Por la roja ha debutado, ha tenido minutos, pero han sido pocos. Siento que pueden darle más tiempo, más tiempo para que se vaya adaptando. Probablemente, ahora que tiene 20 años, este 2022 va a empezar a jugar más. Y ya quizás después lo puedan citar a la roja adulta. Y también dejo por último a Diego Valencia. Que este torneo anotó 14 goles. Y fue el chileno más goleador del torneo pasado. Con 21 años es un centro delantero. Que sin duda puede aportar a la roja. Quizás le ha faltado un poco más de minutos. No siempre juega tanto. Lo han puesto incluso en puestos que no maneja. No hay excusa. Igual hay que darle más tiempo. Es un buen delantero que también, como digo, no nos sobra nada en ataque. Y tenerlo como alternativa para un cambio también es importante. Unión Española. La Unión Española hoy en día tiene un plantel con varios jóvenes. Actualmente hay dos jugadores que por lo que han ido demostrando, siento que ya cuentan con un nivel apto para defender los cobores de la roja. El primero es uno que ya sin duda todos deben conocerlo como Víctor Méndez. Es un jugador más apto para la roja hoy en día. Es el más apto. De hecho, hace tiempo que la gente lo pedía. Se le dio su oportunidad a los amistosos de diciembre. Dio pinceladas de su gran presente. Y la Unión Española está consolidado. Es el capitán del equipo. O sea, nada más que eso. Un jugador que mueve todo el mediocampo hispano. El otro jugador hispano es Bastián Yáñez. Que fue de las buenas figuras del campeonato 2021. Extremo izquierdo de 20 años que desborda bien y seguía a sus rivales con velocidad. También tuvo su oportunidad a los amistosos de diciembre. Aunque siento que a él le falta por mejorar un poco. Pero siento que también es una buena variante para la ofensiva. Audax Italiano. Hay un jugador que personalmente le queda muy poco en el equipo. A lo de Joaquín Montesino, delantero del Audax. Que viene de dos años muy buenos. Ya ha jugado por la selección. Y desde que empezó a debutar en la roja. Desde que empezó a sumar minutos en la roja adulta. No ha salido más. Siempre está en las nóminas. Es un cambio que siempre da resultado. Que cuando entra se nota su motivación. Se nota sus ganas de querer estar en el partido. Y que cambia. Marca la diferencia en el campo de juego. Un jugador que es valiente. Que es aguerrido. Tiene 26 años. Para mí ya tiene nivel de selección. Y seguirá siendo convocado, yo creo. Es lógico. Es un jugador que tiene perfil ya para jugar en Europa. Unión La Calera. La Calera también tiene un buen plantel. Pero si tuviera que sumar a un jugador. Sería el lateral izquierdo, Eric Wimberg. Es un tipo que junto a Calera siempre ha destacado. Jugando como lateral izquierdo. Lateral volante. O stopper izquierdo. A sus 27 años para mí, al menos se mantiene como una buena variante como lateral izquierdo. Jugó un partido. Con la roja. 90 minutos de hecho. En el debut de la Sarte. Donde personalmente yo sentí que lo hizo bastante bien. Un partido decente. Deporte en la Serena. En el cuadro papallero quiero destacar el caso del portero de 23 años, Zacarias López. Que ya nos sorprende el buen nivel que ha demostrado en el campeonato. De hecho es el portero más joven. Que es constantemente titular. Y ya tuvo su merecido llamado para los amistosos de diciembre. Donde incluso llegó a debutar por la roja adulta. Ante la selección de Nicaragua. No tuvo mucho trabajo. Pero se nota igual su presencia. Y que mantiene el arco con mucha seguridad. Deporte de Santa Fagasta. Más de algunos se preguntarán por qué le hago una mención al cuadro Puma. Hay dos jugadores que a pesar de todo han demostrado un buen nivel. Uno de ellos es el portero Ignacio González. Que es uno de los jugadores más infravalorados del medio. Aún así no estoy 100% seguro de que podría ser una variante para la roja hoy en día. Porque hay muchos arqueros que también están peleando ahí. Como los que mencioné. Sumados a Bravo y a Arias también la tiene difícil. Pero no le voy a quitar méritos. En alguna nómina quizá podría integrarse. Pero es un jugador que me gusta destacarlo. Porque hizo un gran campeonato 2021. El otro también que es una revelación del campeonato anterior. Lo fue Byron Nieto de 23 años. Que tuvo un gran presente. Un gran 2021 anotando goles y repartiendo asistencias. Siendo un lateral ofensivo. Como lateral carrilero. Carrilero por derecha. Es un puesto que tampoco no tenemos muchas variantes. Y siento que también él podría tener un poco más de chance en un amistoso. Si mantiene este nivel claro. O sea si baja su nivel. Obviamente se descartaría esa opción. Santiago Wanders. Sé que el club lamentablemente descendió. Pero aún así quiero destacar el caso del defensor central de 19 años. Daniel González. Que personalmente me parece el mejor proyecto de defensa central en Chile. Al menos de los más proyectables en el club chileno. Un jugador que ha tenido dos temporadas muy buenas en Wanders. Dos años donde ha demostrado que puede dar el salto a un club más importante. A un club de primera división hoy en día. O más competitivo. Ha sonado en Argentina en San Lorenzo. Ha debutado en la Roja Bulta. Y siento que será llamado constantemente en el futuro. Porque es un defensor como dije. Que se está formando y va muy bien encaminado. Y bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a este canal. Y darle like a este tipo de videos. Para que de esta manera. Les siga trayendo mejor contenido del fútbol chileno. Muchas gracias por su apoyo. Y espero que este 2022. El canal siga creciendo más y más gente. Así que en fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau. Chau chau.